Derechito al vicio somos R.C.Cine y en esta ocasión especial vamos a presentarte, a reseñarte lo que es el tomo de Sherlock Escándalo en Belgravia parte 1. Ya es el cuarto, ya es el tercer tomo de la colección que está siendo publicada por Panini Argentina. Vamos a ver y echarle un vistazo que ya en el capítulo anterior, en el último tomazo, veíamos al dúo de Watson y de Sherlock enfrentarse cara a cara con el despiadado y el enigmático Dr. Moriarty, que tiene esa caracterización especial de la serie de la BBC, o era la NBC, no lo sé, pero tiene esta caracterización especial más moderna, un poco más alocada, un poco más caótica se puede decir, es una forma más caótica en la que se nos presenta el clásico villano de Sherlock. Pero bueno, ellos tampoco son los Sherlots y los Watson que siempre conocemos. Así que vamos a disfrutar de esta edición, vamos a ver primero lo que es esta portada, el arte que calca tal cual la forma, la identidad que tienen los actores de la serie, es buenísimo. Y del otro lado, en la contratapa, tenemos a la enigmática Irene Adler, que es una ladrona, es un asado masoquista, y va a ser el eje puntual de este tomazo. Así que, miren por un lado, las solapas están buenísimas, el arte sigue siendo el mismo que vemos en las ediciones originales de Japón, y en las ediciones de España, vimos que tiene las primeras, acá vemos la portada interna, tiene la huella dactilar, la huella detectivesca, como base, que siempre lo vemos en los tomos anteriores, y las páginas a color, donde ahí lo tenemos al enigmático Moriarty, justo en una trampa mortal, donde todos podrían morir explotando en C4, o es en dinamita, creo que es C4, pero van a explotar con de todo si nos salen de esa situación. ¿Por qué? Bueno, porque Moriarty lo había citado ahí a Sherlock, metiéndolo al pobre Watson como, acá vemos la imagen a color, donde está Sherlock, donde está su hermano, donde está el pobre Watson, entonces Watson había quedado ahí, en medio de ese fuego cruzado, donde todos podían salir mal, todos podían morir, todos podían terminar acá la serie por completo, al igual que como lo vimos en la serie de televisión, pero no, pero no, 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 algo ocurriría, nuestro Moriarty va a recibir un llamado, un llamado así, random, de la nada, aunque no es random, realmente, porque es planificado, algo con lo cual, él va a salir de esta situación, va a decir no matar a ninguno de los dos, pero va a dejar esta pelea para después, alguien le está chantajeando, alguien le está ofreciendo algo que él realmente desea, si no lo tiene, le va a arrancar la piel por completo al que le llamó, no sabemos quién le llamó, pero eso ya lo veremos después, esto va a dejar un poco inquieto la mente de Sherlock, por lo cual, él va a seguir haciendo diferentes misiones, va a tratar de seguir resolviendo varios casos, mientras que Watson, Watson los está escribiendo, los está promocionando en su blog, que los está haciendo famosos, por lo que tienen más clientes, entre todos estos clientes que vemos acá de una forma graciosa, hay muchos cornudos, hay muchos que tienen casos muy aburridos, otros que tienen casos paranormales, y todos estos van directo al blog de Watson, por lo que esta fama atrae a muchos más clientes, y es como una bola de nieve, es una bola de nieve que cuando la policía por fin llama a Sherlock para un caso interesante, este termina siendo asediado, por así decirlo, por la prensa, y es así como se pone la característica gorra, el característico sobre todo para poder tapar su identidad, así va y se come unos churritos en la calle sin que nadie lo esté molestando, pero bueno, al día 7 vamos a ver como, un taxista, un tachero, un fachero del asfalto, va a ir a tratar de acudir con ellos a lo lejos, porque es el único testigo y el único hasta ahora sospechoso de un asesinato a distancia, el vio en medio de la nada como alguien estaba tranquilo, hasta que de repente unos minutos después, ¡pumba! cae desplomado con la cabeza destrozada en el piso, y bueno, la policía local lo llama para que propio Sherlock vaya, pero como Sherlock sabe que estos casos son bastante chafas, lo envía a Watson, y Watson a distancia, ya sea con el celular, con la tablet o con el teléfono, le va mostrando el panorama, por lo cual Sherlock tiene que resolver el caso ahí nomás, solo con ver la situación, pero antes de que podamos saber qué pasó con este sujeto, qué pasó con el asesinado, vienen un par de chabones de seguridad a buscarlo a Sherlock en su casa, y al propio, al propio Watson lo envía un helicóptero, es así que son enviados a una casa muy real, ahí estamos viendo cómo Sherlock le hace un panorama minucioso, le empieza a detachear con de todo al tipo que lo envió, y ya sabe a dónde lo lleva, nosotros viendo este palacio, nosotros viendo esta imagen, esta arquitectura, ya sabemos que es un lugar gubernamental, o al menos de poder, de jerarquía monárquica, ustedes mismos ya saben dónde están entonces, entonces pasamos al siguiente capítulo, donde Sherlock y Watson son enviados al palacio de Buckingham, y Sherlock está ahí en bolas, está en bata, pero está en bolas, no tiene ropa debajo, se están cagando de la risa a los dos, porque dice, ¿qué hacemos acá? Es como si vos, yo fuésemos mañana, no sé, a tomar unos mates en olivos, o algo así, más o menos, pero bueno, ahí aparece Michael, el hermano de Sherlock, que como ustedes saben, trabaja para el gobierno, trabaja para el servicio secreto, es un diplomático total, pero tiene las mismas habilidades deductivas que Sherlock, entonces le dice, todo el tiempo que se recate, que no sea un rebelde, que no trate de actuar raro, que su cliente es alguien importante, y no puede revelar su identidad, pero que el caso, por el cual lo llamaron, es que hay una piba, llamada Irene Adeler, que no es una piba cualquiera, es un asado masoquista, es una ladrón en información, y se ha estado divirtiendo con esta clienta de la realeza, y le ha sacado fotos, por lo cual quieren deshacerse de las fotos, o de Irene, directamente, pero Sherlock quiere ir a buscarla directamente a ella, quiere ir y buscarla, quiere conocerla, ya le captó su atención, ya le atrapó la curiosidad, que tipo de chica es Irene, que tipo de chica es Adeler, porque se vete con la realeza, porque tiene esto, entonces, él va a ir a buscarla, va a tratar de hacer una trampilla, pero ella los está esperando, ella con su blueberry, ese celular que siempre estuvo de moda, los está esperando, sabe que van tras ella, y cada uno se va a estar ahí, vistiendo para la guerra, es así como, en medio de esta charla, Sherlock se prepara, golpeándose un poquito, con Watson, para poder entrar en la casa, pidiendo ayuda, diciéndoles que le han robado, típico, acá vemos esta imagen, que está buenísimo, con el ojo de gato, pero es bastante sencillo, el estilo de dibujo, pero bastante cuidado, eso me encanta de este manga, este manga tiene un estilo de dibujo, cuidado, sencillo, expresivo, y humano, capta lo que son las, 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 esta parte no te puedo mostrar el cuerpo, pero si, ella también se muestra por completo, para poder impactar a Sherlock, y Sherlock está ahí como, inmutable, el Sherlock ni se inmuta, aunque si le presta atención, a todo lo que está viendo, pero no lo expresa, porque es el Sherlock, y esa es la característica que tiene él, y que a ella, en este instante, también le termina, llamando la atención, hay como una especie de tensión sexual, en este aire, y Watson está como, por favor, tapate, por favor Irene, tapese, póngase algo, pero Sherlock está ahí, totalmente enfocado, enfocado en el caso, porque sabe, que las fotos que ella tiene, son importantes, y las tiene en esa habitación, y por eso es que ella está ahí, mostrando su predominio, tratando de tapar, de ocultar, donde está, y mientras que Watson, las va buscando, las fotillos, ellos dos empiezan a jugar, empiezan a tener este juego, donde él le explica, como es que, resolvió el caso, del tipo que murió a distancia, le cuenta que este tipo, era un deportista, un alpinista, había venido de viajes, estaba ahí, no estaba ahí casualmente, estaba esperando algo, estaba mirando al cielo, nosotros podemos deducir, acá, disculpen que se mueva la cámara, nosotros podemos deducir, estaba esperando algo que cayera, o que era exactamente, y como es que el taxista, termina interviniendo, en este destino, fatal, para el primer hombre, y antes de que podamos saber, como termina la historia, como es, que el taxista, al poder llegar ahí, termina cambiando todo, o causando la muerte del sujeto, entran unos tipos, entran unos tipos del FBI, ya de respías, de asesinos mandados, son del FBI, de la CIA, son de otra contrainteligencia, que también quiere estas fotos comprometedoras, para chantajearla, a la realeza, o para cualquier cosa, ya saben como son estos loquillos, pero bueno, Irene, Watson, y el propio Sherlock, pelean contra estos, los dan de bajas, Sherlock descubre, que las fotos, están en el celular de Irene, que ese es su objeto más preciado, según ella dice, y es lo único que le permite, a ella estar libre, dentro de su profesión, y que no quiere chantajear, a la realeza, solo quiere, que la dejen en paz, como si fuese un boleto libre, como si fuese un boleto diplomático, por así decirlo, y es así como ella, obtiene de nuevo su celular, y lo deja dormidito, a nuestro Sherlock, y Sherlock ahí está como, bueno, estoy en la mía, pero ella lo va a llevar a su casa, acá, bueno, esta parte está buenísima, porque, hay cosas que no te quiero contar, hay cosas que quiero que lo descubras de esto, los pequeños detalles de la serie, del manga, están acá, plasmados perfectamente, y te digo, ella lo lleva a su casa, lo hace dormir, lo deja de a concocho, en su camita, y Watson, en esta escena medio BL, también lo acomoda, porque él se despierta, para querer encontrarla, pero, lo acomoda, para que siga descansando, y se le pase la droga, que le pusieron, en el capítulo siguiente, ya vemos que estamos, en una escena navideña, donde se reúne, Sherlock Watson, todos sus amigos, Mycroft, Mycroft ahí va solamente, para preguntarle, por las fotos, que sucedió con esos, Sherlock le asegura, que no tienen que preocuparse, que no le van a chantajear, pero Mycroft, siempre le está tirando, la pauta, de que no tiene que ser sentimental, que eso lo hace débil, que no lo hace inteligente, Mycroft es, te puedo decir, un poquito más, si no narcisista, un poquito más, apático, que Sherlock, Sherlock, por más que no lo exprese, si tiene emociones, si tiene, pensamientos por lo demás, aprecio por Watson, mientras que para Mycroft, todo es lineal, te sirve, o no te sirve, pero bueno, mientras que Sherlock, se divierte, toca ahí, un poquito de música, pasa un mal momento, con la waifulina, con la chica, vieron, de la morgue, que siempre está detrás de él, la termina sin, la termina sin querer, lastimando, esta parte es buenísima, pero, va a recibir una noticia, pésima, una noticia, que va a cambiar el humor, y va a cambiar por completo, toda esta situación, y, el lugar en el que está Sherlock, pero bueno, lo importante es que todo esto, quiero que lo descubran, en el sintetomo, quiero descubrirlo, en el sintetomo, y quiero reseñártelo, en nuestro próximo video, así que, somos RCC, esperamos que esto, te haya divertido, te haya entretenido, te haya gustado, y saben, nos vemos en una próxima edición, donde veremos, ya el final de este manga, porque este manga, termina acá, termina acá me parece, no, creo que termine con la segunda parte, y ya no hay más capítulos, bueno, ahora si, nos vamos bien, derechito al bici, fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on Jupiter and Mars, and other worms, homo,